¡Diaga Hoggie! ¡Hoggie en Santa Mundo! Hoggie va a Tetai Rawichi. ¿Jorobada? ¿O gris? ¿O pigmea? ¿Qué estás buscando, Flotín? Bueno, ¿por qué no intentan adivinar? Ah, buena idea. Bueno, dijiste joroba. ¿Entonces es un camello? No, vive en el océano, Hoggie. ¡Uy, uy! Es mi turno. ¿Dijiste gris? ¿Es un elefante? ¡Esos no viven en el océano, baby! ¡Ay, por supuesto que no! ¡Qué bobo! Bueno, no tengo idea de lo que es un pigmeo, a menos que sea una mezcla rara, como con un cerdo. Pero eso no tiene sentido. En eso tienes razón, Lorna. Estoy buscando una ballena, así que pensé en llevarnos a Nueva Zelanda. ¡Buena elección, Flotín! ¡Eso espero! Siempre he querido conocer a una ballena. ¡Ay, miren! Ya casi llegamos. ¡Ah, sí! Ya lo veo. Hoy volaremos a Tetae Rawiti. Está en la isla del norte, donde también están Wellington y Auckland. ¿Kwakland? Me gusta cómo suena eso. Estoy seguro de que Flotín dijo Oakland, Lorna. ¡Ay, miren! Nueva Zelanda tiene aguas termales y grandes montañas. Y Nueva Zelanda es okar del pueblo Maori. ¡Genial! Espero que hoy pueda conocer a un amigo Maori. ¡Yo también, Hoggie! Quisiera ser amiga de un ave de Nueva Zelanda y hacer cosas de aves. Tal vez podamos viajar juntas a Kwakland. ¡Es Auckland, Lorna! ¡Eso fue lo que dije! Como sea, tienes razón en una cosa, Hoggie. Nueva Zelanda realmente tiene montañas enormes. ¿Y qué te hace decir eso? Porque hay una justo adelante. ¿Nos puedes bajar ahí, Flotín? Si encuentro un espacio para aterrizar. Tranquilo, Flotín. Iré a ver si hay alguno. ¡Cuidado abajo! Bueno, encontré una ballena, Flotín, y está muy dura. Pero, hey, encontré un lugar para aterrizar. Así es. Bienvenidos a Nueva Zelanda. ¿Pasaporte, por favor? Sí, claro. Gracias. Relájate, patita. Solo es mi papá. Ay, lo siento. Ya había visto a varios papás, pero ninguno que se viera así. La mayoría de los papás no tienen tatuajes, pero aquí todos los tienen. ¡Guaya! ¡Eso es genial! Soy Hoggie, Bernie, Lorna y él es Flotín. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paikeya. ¿Qué hora? ¿Qué cosa dijiste? Kiora significa hola en Maori. Entonces, ¿qué hora para ti? ¿Qué hora, Paikeya? Vinimos a darles la bienvenida a la aldea. ¿Papá? ¡Ay, cielos! Con cuidado, por favor. Soy parte globo, lo sabe. Tranquilo, Flotín. Hacemos esto para mostrar nuestra fuerza y también nuestra amistad. ¿Es una ofrenda de amistad? Desearía haberles traído algo. Está bien. La intención es lo que cuenta. Ahora son amigos de los Maori. Disfruten. ¡Amigos para siempre! ¡Amigos para siempre! ¡Vaya, hola! Vamos bien. ¡Gira ahora! Es el kiwi, Lorna. El kiwi es el símbolo nacional de Nueva Zelanda. Los neozelandeses se hacen llamar kiwis. ¡Wow! Tal vez pueda ser amiga de este símbolo nacional. ¡Espera, kiwi! Más bien... Bueno, ¿ustedes qué hacen para...? Vaya, ¿qué es eso? Ah, esos son mis primos practicando un jaca. Un baile de equipo. Fue un buen momento para llegar. El nuevo año Maori. ¡Vamos! Están haciendo un baile de jaca que celebra la historia de Paikeya, el jinete de ballenas. Uy, ¿alguien dijo ballenas? Oye, ¿qué tu nombre no es Paikeya? Así es. E igual que mi gran ancestro, también quiero montar una ballena. Ah, ¿es en serio que un niño puede montar una ballena? No lo sé, pero es algo que me gustaría ver. Bueno, ¿les gustaría aprender el jaca? ¡Por supuesto! ¡Jaca-antástico! Ok. Bueno, el jaca es un baile de guerra, así que tienen que verse fieros como guerreros. ¡Ah! ¿No? ¡Ah! Bien hecho. Ahora, párense con los pies separados. Así. ¡Genial! Ahora, cópienme. ¡Uuuh! ¡Copaikeya! 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 ¡Oh! ¡Copaikeya! ¡Hey, hey, hey! Así se hace, chicos. ¡Lo hacen genial! ¡Oh, guacacau! ¡Copaikeya! ¡Hey! ¡Oh, guacacau! ¡Paikeya! ¡Hey! ¡Oh, guacacau! ¡Paikeya! ¡Hey, hey, hey! ¡Uy! ¡Me siento muy poderoso! ¡Hasta se me empañaron los lentes! ¡Dímelo a mí! ¡Yo tampoco tengo ganas de bailar! ¿Quieres volar un poco conmigo? ¡No! ¡No! ¿Acaso fue algo que dije? ¿Sabes qué, Lorna? Los kiwis solo tienen alas muy diminutas. Así que no pueden volar. ¡Aunque les gusta correr! ¡Oh! ¡Espero no haber lastimado sus sentimientos! ¡Kiwi, espera! ¡Mira! ¡También puedo correr! ¡Oh! ¡Más o menos! ¡Uh! ¿Qué es eso, Ash? Un grabado que cuenta una parte del cuento del jinete de ballenas. ¿Te gustaría escuchar toda la historia? ¡Uh! ¡Me encantan los cuentos de ballenas! Bueno, este es el cuento de ballenas más genial del mundo. ¡Vamos! Aquí es donde hacemos las celebraciones importantes. ¡Guau! ¡Es simplemente increíble! ¡Por aquí! La historia del jinete de ballenas. Cada pieza fue grabada y pintada a mano. ¡Esto es increíble! Bueno, ¿y de qué se trata el cuento? Cuéntales la historia, Paikeya. ¿La conoces muy bien? ¡Adelante! La historia dice que Paikeya vivía en una isla que estaba muy, muy lejos. Paikeya tuvo que encontrar un lugar seguro para él y su pueblo. En el mar, la caloa de Paikeya se empezó a inundar. Estaba en problemas. Apareció una ballena y Paikeya saltó sobre ella. El mar era bravo. El viaje tomó días, días y días. Pero el valiente Paikeya estaba decidido. Encontró Nueva Zelanda y se convirtió en el hogar de los Maori. ¡Guau! Paikeya era increíble. Ahora ya saben por qué quiero montar una ballena. ¡Quiero ser justo como él! Calma, Paikeya. Ya hablamos de esto, pequeño. El cuento del jinete de ballenas es una historia inspiradora para los Maori. Pero no es posible montar una ballena de verdad, hijo. ¡Jamás creí que hubiera tanto que contar de los Maori! Somos muy afortunados al tener a Paikeya como amigo. Ojalá y le pudiéramos ayudar a montar una ballena. No sé si deberíamos ayudarle a montar una ballena. ¿Ya oyeron lo que dijo su papá? Sí, lo sé. Bueno, yo me conformo con ver una ballena. ¿Creen que si me disfrazan de ballena podamos atraer a una de ellas? ¡Eso es! ¡Oh! ¡Paikeya! Ok, sabemos que quieres montar una ballena. ¿Qué tal si mejor volamos sobre el océano en la ballena Flotín? ¿Harías eso por mí, Flotín? La ballena Flotín a tu servicio. ¡Sí! Ahora solo tenemos que disfrazar a Flotín de ballena. Oigan, necesitamos mucha pintura para poder avallenar mi globo. Kiwi y yo podemos ayudar. Él es muy rápido. ¿Ya lo vio? Conseguiré lo necesario. ¡Oh! El banco de arena es un buen lugar para aterrizar. ¡Que comience mi cambio de imagen! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Eres una ballena increíble, Flotín! ¡Guau! ¡Parece una ballena de verdad! ¡Gracias! ¡Todos a bordo! ¿Estás listo para llevarnos de este banco de arena hasta el mar, Flotín? ¡Estoy casi listo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Guau! Es una muy buena imitación de una ballena, Flotín. Sí, Flotín. ¿Cómo estás haciendo eso? No estoy haciendo nada, chicos. Estamos junto a una ballena. ¿Qué ahora, ballena? Mi nombre es Paikeia. Ah, hola, señor ballena. ¡Jaca para los jinetes de ballenas! No puedo creerlo. ¡Mi sueño se cumplió! ¡Ay, y el mío también! Pude conocer a una ballena. Hola, ballena. Soy Flotín. Bueno, gracias por el baño. Creo que al final encontramos una oferta de amistad. ¡La mejor del mundo, chicos! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Somos jinetes de ballenas! No hay nada mejor que hacer nuevos amigos en nuevos lugares. ¡Sí! ¡Qué gusto conocerte, ballena! ¡Un placer! ¡Hoggy, va a Áncoras! ¡Guau! Hemos estado volando hacia el norte desde hace un buen tiempo. ¡Uy! Esto se está enfriando mucho y muy rápido. En eso tienes razón, Hoggy. Tengo tanto frío que siento que me estoy congelando un poco. ¡Ay, cielos! ¿Qué pasa, Flotín? Parece que se congeló miel. Tal vez pueda ponerle en acción de nuevo con mi lengua. No estoy seguro de que eso sea buena idea. ¡Ay, cielos! ¡Muy tarde! La lengua de Hoggy se atoró en la hélice. ¡Tú, God! ¡Está pegada a la hélice! Ahora está hablando otro idioma. ¡Tengo una idea! Con esto será suficiente. ¡No! Y también sabe rico. Cocoa caliente. ¡Yummy! Sí, gracias por tu ayuda. No hay problema. Y jamás llegaremos a nuestro destino sin ayudarnos mutuamente. Sí. Hablando de eso, ¿a dónde vamos, Flotín? El día de hoy vamos a un lugar en Norteamérica. A Alaska. El estado más grande de Estados Unidos. Y una de las últimas grandes áreas silvestres del mundo. Bueno, ¿qué opinan? ¿Están listos para la naturaleza? ¡Sí! ¡Sagámoslo! Así se habla. ¡Buenos! ¡Guau! ¿Qué está pasando? ¡Sí! ¿Por qué tanto alboroto? Bueno, creo que... ¡Mush! ¡Mush, bush! ¡Guau! ¡Ya está! Ah, hola. Bienvenido a Anchorash. ¿Pasaporte, por favor? Ah, por supuesto. Aquí tiene. Disfruten su visita. ¡Guau! ¡Son muchos perros! ¡Más perros! ¡Cuidado! ¡Mau! 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 Disculpen por eso. Los perros se pueden poner un poco emocionados en estos días. Soy Hoggie. Ellos son Bernie y Lorna. Y ese de allá es nuestro amigo Flotín. ¿Qué tal? Es un placer conocerlos. Soy Inugati. ¿Ese es tu nombre? Inugati es Inuit. Como yo, Inugati significa amigo. La mayoría me dice Ini. Ah, muy bien. Bueno, Ini, ¿qué está pasando en este lugar? Ah, no lo saben. Es el Iditarod. ¿El qué? El Iditarod es una carrera de perros desde aquí en Áncoras hasta llegar a Nome. Llegaron justo a tiempo para ver el inicio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Yo siempre quise deslizarme. Estaré por allá si me necesitan. Oigan, amigos. Esto parece muy importante. ¿Cuántos competidores hay? Hay casi cien. Siguen un camino por el que mi pueblo ha viajado por cientos de años. Espera, esos perros que pasaron contigo hace rato, ¿todos eran tuyos? Sí, mi papá y yo también somos moshers. Vengan, les mostraré. Sí, ya, ya. Ya cálmense, chicos. Papá, te presento a mis amigos. Ellos son Hoggie, Lorna y Bernie. Nuestros perros los empujaron hacia una montaña de nieve. Ah, disculpen por eso. Está bien. Estamos acostumbrados a que nos tiren justo cuando conocemos a alguien. Bueno, es un placer conocerlos. Soy Oki. Y estos muchachos de aquí son Ajax, Cometa, Cupido, Medianoche, Finn, Flake, Malakai, Nilak, Kona... ¡Ah! Ya, ya, tranquilo. Buen chico. Y él es Harold. Es el líder del equipo. Creo que le caes bien, Hoggie. Sí. Creo que tal vez es cierto. Bueno, y Nini nos dijo que ustedes son, uh... ¡Smashers! Más bien, Muchers. Querrán decir Mushers. Así se les llama a los corredores. Y sí, esos somos. ¡Mushers! ¿De dónde se les habrá ocurrido un nombre tan chistoso? ¡Qué súper genial! Son corredores de trineos, de verdad, ¿sí? Y hoy nos dirigimos a Numb, justo como todos los demás. Bueno, ese es el problema. Hay un pequeño problema con el trineo. ¿Qué le pasó? Creo que un pequeño accidente con el quitanieve. Pero no llegaremos a Numb con eso. Un minuto. Sí podemos ayudarles a repararlo. ¿Podemos ir con ustedes a Numb? ¡Ah! ¡Sí! Por favor, papá. Bueno, por mí está bien. Pero la verdad, no sé cómo. ¿Tienes una idea, Hoggie? ¿A qué? ¡Wii! Creo que la tengo. ¿Pueden creerlo? ¡Vamos a estar en una carrera de trineos! ¡Lo sé! ¡Una verdadera carrera con Mushers de verdad! ¿Quién hubiera pensado que un día sería un trineo? Pero, oye, necesitamos comida como todos los demás, ¿no? Sí, y equipo de acampar. ¿No nos dará frío? Eso no es para los Inuit. Pero, ¿no somos Inuit como tú? ¿No necesitaremos cosas? ¡Ja, ja! Creo que todos serán Inuits honorarios para cuando todo esto termine. ¡Corredores a la línea de salida! ¡Corredores a la línea de salida! ¡Corredores a la línea de salida! Ah, si lo que queremos es ganar, ¿no creen que deberíamos, ah, ya saben, movernos? ¡Ja, ja! No tenemos que preocuparnos por ganar, Hoggie. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡ahora! ¿Hola? ¡Estamos listos! ¡Mush! ¡Mush! ¡Sí, Mush! ¡Sigan mushando! Esta velocidad sí me agrada. ¡Ja, ja, ja! ¡Realmente podemos ganar esto! ¡Ja, ja, ja! Esto es muy... ¡No! ¡Silencioso! Lo siento. Creo que ya es hora de comer. Mi pancita siempre ruge a la hora de la comida. Y del desayuno y también de la cena. Es como si la tuviera programada o algo. ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, ¿no te comiste un reloj despertador, verdad? No, no lo creo. Pero eso realmente no importa. No trajimos comida, ¿recuerdan? Ya te lo dije, Hoggie. Así no lo hacemos los Inuit. Bueno, salmón, galletas, cocoa caliente. Por mí está bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Un caribú! ¿Oh, cari qué? Caribú. Se les conoce como renos. ¡Ah! ¡Renos! ¡Oh! Eso no fue muy alegre. ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué es eso? Es el de Nali, la montaña más grande de Norteamérica. ¡Guau! Estamos haciendo muy buen tiempo. Nada puede detenernos ahora. Tenía que abrir mi bocota. Esta nieve realmente nos está retrasando. Sí, deberían intentar volar en esta cosa. Parece que los perros también tienen problemas. Sí, creo que nos vendría bien un descanso. Pero, ¿cómo? Estamos a mitad de la nada. Bueno, no exactamente. ¡Guau! ¿Qué es eso? Se llama iglú. Es como una casa hecha de hielo. Mi pueblo las ha construido durante miles de años. ¿Una casa hecha de hielo? ¿Qué tan caliente puede ser? ¡Muy bien, muchachos! ¡Descansen bien! Tenemos que salir de nuevo en cuanto pase esta tormenta. ¡Ay! ¡Descansar me sentó muy bien! Fuimos muy afortunados porque esa señora nos dejó quedarnos en su iglú. Así lo hacemos los Inuit, ¿cierto, papá? Así es. Hace mucho aprendimos que para sobrevivir en un lugar tan inhóspito como este, todos tenemos que ayudarnos. Pues sí, pero si es tan difícil vivir aquí, ¿por qué no se mudan? ¡Guau! Ahora lo entienden. ¡Oigan, miren! ¡Oigan, eso es! ¿Sí? ¡No! ¡Guau! Creo que acabamos de pasar a los líderes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pararon? ¡Es Harold! Harold, ¿qué pasa? ¡Oh, oh! ¡Miren! ¡Parece que necesita ayuda! ¡Ayúdenme! Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a ayudarla. Así lo hacen los Inuit, ¿no? Así se habla. ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Ahí tiene, señora! Estoy muy orgulloso de todos. Tienes razón. Deberían sentirse muy bien por eso. Sí, así es. Pero hubiera sido lindo ganar la carrera. Sí, nos estaba yendo muy bien. ¡Íbamos al frente! Oh, ah, de hecho, nosotros jamás estuvimos en la carrera. ¿Qué? Solo teníamos que llegar a NOM. Solo coincidimos con el inicio de la carrera. No teníamos el corazón para contarles. Parecía que estaban disfrutando mucho la carrera. Saben, de algún modo, aún siento como si hubiéramos ganado. Les dije, ¿no es cierto? Decirnos qué. Que todos seríamos Inuits honorarios al momento de llegar a NOM. ¡Hoggy va a Hawái! Realmente vamos rápido, ¿no? Uy, son los vientos alicios. ¿Los vientos qué? Los vientos alicios. Son vientos que soplan todo el tiempo. Este a oeste. Y son muy fuertes. Pero me facilitan mucho la vida. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Iré un poco más abajo, donde el viento es menos fuerte. Así está mejor. Bueno, vamos al oeste. Pero, ¿a dónde? Lo único que veo es mar. Bueno, ¿qué clase de tierra encuentras a la mitad del océano? Pues, islas, por supuesto. Así es. Pero no visitaremos cualquier isla. Vamos a las Islas Hawái. ¡Tierra a la vista! Miren todas esas islas. Estamos justo a la mitad del Pacífico. Sí, hay más de 130 de ellas y todas con nombres geniales. Por allá está Oahu, la cual tiene la capital Onolulu. Luego están Molokai, Lanai, Maui y Koholawe. Y esa grande de allá, esa de hecho se llama Hawái, la isla grande. Y ahí vamos a aterrizar. ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Qué gran playa! ¿Quién quiere ir a nadar? ¿A nadar? ¡Para nada! Ustedes saben lo que opino del agua. Yo quiero ir a Oluau. ¿Tú qué quieres hacer, Hogi? Bueno, estaba pensando que tal vez intente... ¡Ah! ¡Ay! ¿Vieron eso? Esas olas son muy grandes. Realmente son grandes. ¿Intentar qué, Hogi? ¿Qué decías? Ah, ¿yo? ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo... ¿Tú qué quieres hacer, Bernie? ¿Yo? Yo quiero ver lava. ¡Lava y uluau! ¡Cuidado, Hawái! ¡Aquí vamos! ¡Oh, guau! Esto huele genial. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Aloha! ¿Pasaporte, por favor? Por supuesto. Aquí tiene. Ok. ¡Majalo! ¡Y bienvenido a Hawái! ¿Mi... ¿Halo? Es majalo. Significa gracias. ¡Aloha! Soy Alana. ¡Aloha, Alana! Soy Hogi. Ellos son Bernie, Lorna y él es Flotín. ¡Aloha! Esa es la palabra hawaiana para hola. O adiós. Pero, espera, ¿y cómo sabes si una persona te está saludando o se está despidiendo? Bueno, normalmente si alguien está llegando, entonces es sola. Si se van... ¡Adiós! Buen punto. Pero, ¿qué tal si dices Aloha para despedirte y Olaha para saludar? ¡Solo piénsalo! ¡Como sea! ¿Qué los trae a Hawái? Somos aventureros y estamos... Ya sabes, buscando una aventura. Vinieron al lugar indicado. ¿Qué clase de aventura quieren tener primero? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! Lorna quiere ir a un luau y Bernie quiere ver la lava. ¡Genial! ¿Y qué hay de ti? Ah... ¿Yo? Ah... Estoy bien. Lava y luau suenan genial. Ok. Pues, podemos ir al luau de Lorna en un rato. Pero, amigos, conozco el mejor lugar para ver lava. Muy bien. ¿Vienes, Flotín? ¿Saben? Aquí estoy muy bien. ¿Por qué no nos vemos en la playa después? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Guau! ¿Qué le pasa a la lava? El agua le enfría y se convierte en roca de nuevo. Así se hicieron las islas. ¡Guau! ¡Genial! Más bien caliente. Oigan, tomemos unas fotos. Todos digan whisky. ¡Guau! 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 Estoy bien. ¿Mm? Pero, mojada... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¿A algunos de ustedes les gustaría ir a un luau? ¡Gol! Tengo una piña y un poca y un poi. Y es púrpura. ¡Perfecto! ¡Gracias, Alana! ¡A olé, piliquia! Apuesto que significa de nada. Tienes razón. Sí, soy buena con los idiomas. Entonces, si no crecen en los árboles y de ellas no salen pinos, ¿por qué les llaman piñas? Porque se parecen a las piñas de los pinos. ¡Oh! Eso tiene sentido. ¿Qué onda, Lana? ¡Shuck, hermana! ¿Qué onda? ¡Denle con todo! ¿Qué les dijiste? Oh, es plática local. Es cómo te va y diviértanse. ¡Shuck! ¡Con todo! Viendo a los surfistas, ¿eh? Se ve divertido. Ajá. Divertido. Oye, Hoggie, ya vimos la lava. Estamos en Uluau. No hay nada que tú quieras hacer. ¿Quién, yo? Bueno, no tanto. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¿En serio? ¿Quieres aprender el Ula? ¡Eso es genial! Bueno, vamos. No hay por qué avergonzarse. Hola, Hoggie. Hola, Alana. Ah, Hoggie. ¿Estás seguro que bailar el Ula es lo que realmente quieres hacer? ¡Ah! ¡Ahora! ¡Playa, hè! ¡Le pongo el guau! ¡Aluau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ah! 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Oigan, ¿dónde está Hoggie? Uy, ¿qué está haciendo? Creo que es una mesita para el café. Mi abuelo Bernard hace mesitas para el café. Ah, entonces tu abuelo también se llama Bernie. No, se llama Bernard. Hola, chicos, él es mi tío Canoa. ¿Qué onda, Lana? ¡Aloja! Quiere decir holaja, ¿verdad? Cierto. ¡Guau! ¿Qué está haciendo él? Una mesita para el café. De hecho, estoy haciendo... Espere, creo que ya sé. ¿Está haciendo una tabla de surf? ¿De madera? Pues sí, antes todas eran de madera. Es muy hermosa. ¿Quieres hacer una tabla de surf? ¿Eso es? Ah, no, no exactamente. Espera, ¿creen que Hoggie quería bailar el hula? No, creo que hay algo que Hoggie quiere hacer. Pero todavía no nos dice. Bueno, yo, ah... ¡Ah, ya sé! Apuesto a que quiere que adivinemos. De hecho... ¡Muy bien! ¡Una adivinanza! ¡Lo sabía! Veamos, ¿acaso quieres ir a comprar souvenirs? ¡Oh! Quiero llevarle este ukulele a mi prima Bernadette. Los souvenirs son geniales, pero... ¡No! Vamos, Lorna. Es obvio. Él quiere ir... ...a explorar un volcán. Ah... Ah... Bueno... Ah... Oh... ¿Acaso Lorna está oriando de nuevo? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy! Oh... ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Ya lo tengo! Hoggie definitivamente quiere... ...aprender la lanza del fuego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué locura! Él no quiere hacer eso. Ya sé qué quiere hacer Hoggie. Él definitivamente quiere... ...hacer clavadas en un acantilado. Es cierto, ¿verdad? Le atiné, ¿cierto? Ok. ¿Listo? Uno, dos... ¡No, no, no, no! ¡Basta! ¡No! Estaba pensando en intentar surfear. ¿Surfear? ¿Eso es todo? Bueno... ...sí. ¡Ah! ¡Ah! Entonces, ¿eres una rana... ...que le teme al agua? No. Crecí en un estanque. No teníamos olas en el estanque. De vez en cuando teníamos solitas. No sabía que las olas eran tan grandes y fuertes. Pero no puedes surfear sin las olas. O sea... ¿Cierto? En eso tienes razón, Hoggie. Pero el tío Canu es un experto. Y él te puede enseñar. ¿Cierto, tío? Cierto. No hay nada malo con tener un poco de miedo, Hoggie. Intentar algo nuevo puede darte miedo. Solo debes estar a salvo. Y nos aseguraremos de eso. ¿Cierto, Alana? Por supuesto, tío. ¡Ponte de pie! Es lo único que debes hacer, hermanito. Ponerte de pie. ¡Tú puedes! Estoy aquí contigo, amigo. ¡Buena suerte! ¡Asombroso! ¡Kupa Nanaja, Hoggie! ¡Kupa Pijama! ¡Aaah! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ja, ja! ¡Shack, hermano! ¡Lo haces genial! ¡Mira lo que puedo hacer, Lorna! ¡Mira! ¡Ah! ¡Lo hizo genial! Por un corto tiempo. ¡Ja, ja! Bueno, qué gusto que pudo surfear. Porque eso definitivamente fue Cuca Pijama. ¿Hoggie? ¿Estás...? ¡Estoy bien! ¡Estoy muy bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Hoy me la pasé genial, Lorna. Yo también, Chico Forfita. Gracias por ver el video.